El 112 ha colgado un vídeo en su web donde explica cómo realizar correctamente una llamada de emergencia en caso de enfermedad. No respira, por favor, tráiganme una ambulancia cuanto antes. Señora, por favor, mantenga la calma. Si no nos dice cuál es su dirección exacta, no tenemos manera de activar ningún recurso. ¿Me puede decir cuál es su dirección exacta? No respira, ¿cuánto va a tardar la ambulancia? Es que aquí está todo el mundo muy nervioso y no te escucho bien. ¿Qué me decías? Le preguntaba si me puede confirmar cuál es su dirección exacta del domicilio donde nos llama. Ya le he dicho que en Vallecas, en Madrid. Ya, eso lo hemos entendido. Pero necesitamos la dirección exacta, por favor. En la avenida de la Albufera. ¿Pero en qué número? En el 119. ¿Cuánto van a tardar? Es que es mi padre, no respira y no sabemos qué hacer. Necesitamos saber con exactitud cuál es la dirección de su domicilio. ¿En qué piso está? En el primero, número 2. Fenomenal. Ahora tranquilícese, por favor. Los servicios sanitarios ya están activados. No cuelguen. Un médico del Suma le dirá lo que tiene que hacer hasta que llegue la ambulancia. Emergencias 112, ¿en qué puedo ayudarle? Mire, es que estábamos en casa y tenemos una persona mayor de 90 años que no respira. Entendido. ¿Me podría indicar cuál es su dirección? Le llamo desde Madrid, en la avenida de la Albufera. ¿En qué número? En el 119. Comprendido. ¿Y en qué piso? En el primero, número 2. Muy bien, entendido. ¿Me puede indicar el teléfono desde que está llamando? Sí. Llamo desde el 619-23-7892. Fenomenal. Lo está usted haciendo muy bien. Solo un dato más. ¿Esta persona tiene algún problema anterior de salud? Ha sufrido varios infartos y ahora no respira. Puede que sea otro infarto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Durante la conversación hemos activado al Suma. Le paso con ellos para que le den las indicaciones oportunas. No cuelgue, por favor. Y muchas gracias por su llamada. No cuelgue, por favor.